Anda, aviéntate unos trucos de freestyle. Total, ¿qué puede pasar? El nivel de IQ de esta dupla está al 100 ya que dejó al otro equipo perplejo. ¿Qué opinan, cracks? ¿Será este el niño con más talento en el fútbol en todo el mundo? ¿Qué mejor motivación que hacer el sonido de tu ídolo cuando estás practicando un poco de pesas? ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias, afición! Esto es para vosotros. Quisieron adivinar el sexo del niño nivel futbolero, pero al final no salió nada bien. ¡S BPE4!!! Vamos, gracias. ¡No se vayan a buscar, no lo vamos! ¡Ba arriba! ¡Buenos días! Este niño crack se ve que aplica los tutoriales de los titanes ¿Qué creen que le haya dicho este jugador a su compañero como para motivarlo a que hiciera un gol de esta magnitud? Déjalo en los comentarios Cuando llevas a tu novia al partido y sucede esto Ya no sé qué está pasando en este estadio, si la porra está festejando o es la entrada a Mordor Para este grupo de chicos el dominar el balón es cosa sencilla, hasta lo hacen con una lata Como cuando golpeas en la cabeza tan fuerte a tu rival que se le olvida que están jugando fútbol y se convierte en gimnasta Cuando hacen sándwich a tu compañero pero tú eres un crack y estás listo para terminar la jugada Aquí va el centro de los centros, aquí viene un golecito pero no, habla de la señorita Laura que le hable el sandwichero porque hicieron sándwich al pobre delantero Pero no hay pedo, aquí viene otra oportunidad y mi madre No cabe duda que el personal de seguridad de este estadio es de los mejores del mundo Yo por eso no juego en llanero, ya ven que luego se abaren las hormigas cuando estás solo a portería Cuando tu novia te dice que si le meten un solo gol a tu equipo, revisará tu celular Cuando ya estás harto de que se vuelven los balones al edificio pero oh sorpresa Te subes por ellos y te encuentras más de los esperados ¡Eres el cazagoles del equipo y ni eso haces bien! Estás bien pendejo, bien pendejo Estoy seguro que Neymar hace este tipo de calentamientos o entrenamientos antes de entrar a un partido Aquí se aplicó, o pasas tú o pasa el balón, pero no los dos juntos Este crack quería saber el color de los chones de su compañero y lo descubrió de esta manera Como cuando apretas todos los botones y te avientas la tajada del año ¿Qué harías tú? ¿Lo felicitarías o le sobarías la cara? Cuando aplicas la técnica de Ronaldinho y quieres mostrar cuántos goles metiste en el partido Tal parece que alguien se puso muy contento porque por fin terminó el partido y no disimuló ni un poquito Tu mamá advirtiéndote que no juegues en el patio porque puede ocurrir un accidente Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo